Hola chicos, antes de iniciar el video los invito a descargar la aplicación Twitch que tienen el link en la descripción Allí hago directo todos los días de lunes a domingo jugando con ustedes y pues también haciendo salas privadas con premios de 1000 diamantes Así que los espero todos los días, ahora si chicos, vamos con el video Bermuda al fin papá, bermuda al fin papá No vamos para puta, es que tengo que romper cabezas y no, mira la anterior partida hasta las huevas, o sea, malazo Llegando al todo global, OST te lo dice, ¿Clape causa? ¿Estamos llegando al todo global o no? Vamos para Clock, en Clock queda mucha gente, ¿ah? No, un dúo No, 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 ok, me voy para la izquierda No voy a llegar, dice, te vas a reventar tú, ¿qué? No entendí Yo solo quiero tener más 35% en tirados en la cabeza, nada más amigo, de verdad, nada más No, ya está suerte amigo, la mejor suerte del mundo, enserio, ¿ah? Ok, botamos esto, no ponemos esto Lo primero que hago yo es lootear y después ir con todo, ahora nos matan chicos Ahora nos matan, nada, sí, está muerto Voy a jugar ¡Suscríbete! Bueno, al menos nos matamos todos Ojalá, a ver si tiene algo genial Uy, casi me caigo ah Ok, me da por 4 ¿Cómo dice el golem? Si es que lo pides, te lo dan Uy, hay gente, gente, gente acá Como pendejo disparo como si tuviese paredes ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! No hay pares, no hay pares, gong Hay una acá arriba puede ser Creo que si En ese momento Cell sintió el verdadero terror LeoBros17 nuevo seguidor en Twitch Vamos a seguirme papi Vamos para atrás Mírala aquí LOL A ver Wow Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Pensé que lo podía matar así Arrastrar una mira hacia arriba Pero no me salió Vamos, vamos Bienito, si podés Oh, ya, ya Estoy detrás No, tú hubieses quedado detrás de la pared Estoy, estoy, estoy Un saludo mi mamá No, me rompió la cabeza Se quedó un toque, le dejé roto la cabeza también Esa es mi, esa es mi, esa es mi Esa es mi, esa es mi Estoy cubierto Dame pistola de corazón Vamos Cúrame, cúrame, cúrame A mí van a bajarme, van a bajar a mí Baja, 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 todo, todo, baja Baja todo, baja todo Hasta acá no más llegué Uy, hermano Trátala más, no te queda otra Trátala, trátala, porque más tarde peor Que no te quedé Si no te quedé ¿Qué tío? ¡Oh yo ölchí! ¡Cúrame! Dame la pistola de cruzión, ven, ven, ven. Venga, venga. Ven, acá dame. Rápido, rápido. Venga, mueve, mueve. Agarro. Venga, mueve. Agarro. Venga, mueve. Ven, ven, ven. Un beso a todos. Falta, falta, falta. Falta uno, creo, ¿verdad? Más apadee el botiquíneo. Gracias. Tiene mejor la derecha el eco o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!